Más de 600 alumnos Hemos llegado a más de 600 alumnos que se han interesado por este concepto de sustentabilidad y de promover este concepto a través de proyectos que se aplicaban en sus escuelas o en sus barrios. Es así que hoy hemos tenido la presentación de 5 de los proyectos que han sido los finalistas. El concurso constaba en la presentación de proyectos de mejora de sustentabilidad de la escuela o del barrio en el que está inserta la escuela y podía ser cualquier tipo de proyecto siempre y cuando cumpliera con estos parámetros de sustentabilidad, de mejoras en la sustentabilidad. Se presentaron 32 proyectos de distintas escuelas de todo San Rafael, desde los distritos o las escuelas locales. Los ganadores van a tener un premio, el primer premio que es un viaje a Buenos Aires con la estadía por un fin de semana donde esperemos que el diputado los pueda sacar a pasear y en segundo lugar un calefón solar para la escuela que haya salido en segundo puesto. Creemos que justamente esa franja etaria es la que más interesados se ven en esto. Los chicos ven, es lo que más los mueve hoy, los apasiona el tema ambiental y eso es por qué hemos tenido tanto interés en ellos. Han ido, como decía recién, 600 chicos del secundario al foro, que fue masivo, pero nosotros no esperábamos esa cantidad. Y además después los 32 proyectos que presentaron, que la verdad que a nosotros nos sorprendió también el caudal. Los 5 finalistas son de San Rafael, hay unos de la escuela Martín Güemes de La Llave, otros de la escuela La Buena Madre de la isla del Río Diamante, dos finalistas de la escuela Enet y uno de la escuela Evima. Realmente es muy llamativo el nivel de avance que tienen, felicitar también a los docentes que han sido tutores de los equipos de trabajo. Realmente esto lo vamos a mostrar en todo el país porque puede ser un muy buen ejemplo a replicar en otras provincias. El cambio climático es una realidad innegable que llegó para quedarse y que estamos sufriendo en la provincia de Mendoza y tenemos que ser conscientes de ello. Siempre digo que vivir en el oasis no puede hacernos olvidar de que en realidad estamos en el desierto. Y hoy han presentado proyectos los chicos que nos recuerdan eso, a esto que hablamos en el foro y los chicos profundizaron después. Tenemos una crisis hídrica que es alarmante y tenemos que concientizar a nuestra comunidad para convivir con esa nueva realidad. Así que para mí es un gusto estar acá y es un gusto poder seguir trabajando en estos temas.